Bueno, aquí tenemos la bonoboya, un poquito lejos, oye, nos hemos alejado un huevo de la bonoboya, ah no, coño, soy yo, estoy ahí con el zoom, a ver que te pego. Apúntale al cazador, el zoom púselo aquí al pescador. El cazador está buscando, está buscando a camusinos, que será que yo la he echado al agua. No llores, mi arma. Enfoca al patrón, ahí está, ahí está, coño. Por si acaso te mueres. Que sepamos quién se le ha cargado, por lo menos, que sepa la mujer quién se le ha cargado. Yo no he tenido culpa, eh. Y esta vez te lo puse a la sardinera. ¿Qué es la puta? Tírate al agua. Que no salgo.